Música 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 Con Cristo venimos, con Cristo venimos, recibe bendición Levanta tus manos y alaba el Señor, levanta tus manos y alaba el Señor Con Cristo venimos, con Cristo venimos, recibe bendición Levanta tus manos y alaba el Señor, levanta tus manos y alaba el Señor Música Música ¡Eso! ¡Vamos de fiesta! ¡Eso! Aquí no hay tristeza, lo que hay es gozo y alegría Música Música Deja la tristeza, saca la ansiedad Ábrele la puerta a la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad Únete a esta fiesta y vamos a celebrar Llega la tristeza, saca la ansiedad Ábrele la puerta a la felicidad Llega tu equipaje de tranquilidad Y copa tus brazos, vamos a celebrar Música 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 el señor te lo reveló yo me lo reveló pero yo lo sentía yo perdí pero así es Dios, ¿verdad? yo era así, estoy feliz pero yo era ti nene y el tibet también era ti nene te estaban peleando que íbamos a tocar el surdo entonces el que está tocando el surdo le decía, no, no